Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado. ¿Quieres cambiar tus ítems comunes por inmortales y arcanos? Te presento TradeHick.gg, donde podrás hacer trade de ítems de Dota 2, Contra Estrego y H1Z1. Para tradear solo inicia sesión y selecciona los ítems que quieres tradear y dale a aceptar. Adicional te damos 3% más el valor de tus ítems por poner TradeHick.gg a tu nick de Steam. Y como si fuera poco puedes obtener 50 centavos gratis por utilizar el link de referido de la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Hoy les vengo a responder una pregunta que me hacen casi a diario que es la temporada de medallas. ¿Cuándo va a ser la nueva recalibración? ¿Cuándo va a ser la tercera temporada mis queridos amigos de Otero? Bueno, siempre me hacen esa pregunta y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema chicos ya que Valve el día de ayer por fin ya se pronunció, Dios mío, acerca de la nueva temporada de medallas. Así es mis queridos amigos Oteros, ayer Valve anunció que la nueva calibración de medallas va a ser en el mes de enero y no en este mes de diciembre como se tenía previsto. Como ustedes saben chicos la recalibración de las medallas son prácticamente cada 6 meses, así lo puso Valve y pues se suponía que en este mes de diciembre iba a ser la recalibración de medallas. Pero con su tweet que puso en el siguiente, en el que están viendo en la pantalla dice lo siguiente La próxima temporada clasificatoria comenzará en el mes de enero, por lo que cualquier persona al borde de su próxima medalla de rango todavía tiene unas cuantas semanas más para subir de nivel su juego. Así es mis queridos amigos Oteros, ya el próximo mes, en la primera semana me imagino que ya vamos a tener lo que es las nuevas medallas Bueno, no las nuevas medallas, sino la nueva recalibración de las medallas. Así que chicos, si ustedes todavía están por subir su medalla chicos pueden hacerlo, yo llegué a Sanchez no quiero subir más y no es porque no quiera sino que es preferible quedarme ahí porque si voy subiendo más me va a tocar gente más complicada cuando salga el Battle Pass, yo siempre tengo esa mentalidad gente que entre más alta tu medalla obviamente que el nivel competitivo va a comenzar a hacer, te va a tocar gente más complicada por lo que las partidas no van a ser muy fácil de ganar y cuando sale el Battle Pass gente, ustedes saben que cuando juegas Turbo tú lo que quieres es ganar, pasar rápido tus misiones y bueno, no quiero estar sufriendo en el siguiente Battle Pass que va a ser el del International pues eso ya es tema viejo gente, siempre va a haber un solo Battle Pass al año que es el del International así que gente, eso es la mentalidad que yo tengo pero si ustedes son más competitivos gente pueden seguir subiendo sus medallas subir si ustedes están a muy poco de subir cierta medalla pues hágalo gente van a tener prácticamente dos semanas más de lo que resta este mes de diciembre y pues en enero pues ya tenemos la nueva calibración de las medallas y eso es mis queridos amigos doteros, esto era lo que les quería informar todavía no pierdan las esperanzas con el Frosty Bus, esperemos que en esta semana ya tengamos lo que es algún evento algún evento, un nuevo cofre y de ley ha de venir lo que es el Héroe March así que gente, estén atentos a los videos, más que todo a los directos cuando prenda directo y diga Frosty Bus o nuevo Héroe March pues estén atentos para hacer lo que son reseñas, jugar un rato y estar hablando acerca de estos temas y bueno chicos muchísimas gracias por ver este video bastante corto yo me voy, me despido y como siempre recuerden no feriar y chau chau Mientrasvan, muchas gracias. Chaos. Diet Max. Tele floja haast. Era un rato. Un rato. telecom. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!